Para mi dejado, Carlos Iván, ahí le va, hasta el fin Gracias porque volviste, muchas gracias Si vieras que amarga y triste la soledad Sentí que sin tu presencia iba a morirme Que nunca más en tus ojos me iba a ver ya El llanto que por ti lloro sale del alma Son puras gotas de sangre del corazón Vida sin tu presencia no será vida Y yo no quiero vivirla sin tu amor Si quieres que yo me muera, vuelve a marcharte No olvides que aquel que mata es un criminal Y tú con abandonarme me das la muerte La gente que nos conoce, ¿qué pensará? Si quieres que yo me muera, vuelve a marcharte No olvides que aquel que mata es un criminal Y tú con abandonarme me das la muerte La gente que nos conoce, ¿qué pensará? Saludos, desde ese obre con Sonora, hasta el mundo entero Si, señor, amigo ¿Parece ya, Pablo?